Yo reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada, reconozco que cada día vivo para ti y por ti. Cada cosa lo que hago, me sale el corazón, cada canción, cada inspiración viene de ti. Yo puedo hacer muchas cosas pero si tú no estás a mi lado, de nada vale, eres el amor de mi vida, la inspiración. Gracias por permitirme estar a tu lado, muchas gracias, porque a través de ti encuentro la vida, encuentro el camino, encuentro la paz. Sin ti yo no puedo hacer nada. Gracias.